Muy bien, que ruido de la cohesión, aquí mi primera vez en el cine aquí en los Englands y pues bueno, les voy a mostrar a ver qué tal está. Nunca he venido al cine, pueden creerlo, que la vez pasada que estuvimos aquí era todo lo de la pandemia y pues no podíamos venir al cine. Pues casi no había muchas películas buenas, pero pues bueno, ya por fin se me hizo venir al cine por primera vez y les voy a mostrar lo que hay por acá. Pero pues sin antes, invitarlos a que se suscriban a este canal y que timen la campanita de notificación para que ya no se pierdan ninguno de mis videos y los videos que hago con mi esposo. Aquí el canal ha estado un poquito loco porque mi esposo trabaja, pero pues bueno, siempre tratándoles de traer contenido nuevo. Y pues bueno, nada más por decir, vamos a comenzar con este recorrido en el cine world. ¡Vámonos! ¡Córreme la intro! ¡Qué rollo loco chumichis! Ya estamos aquí en el cine en Inglaterra. Es mi primera vez aquí. Tickets, aquí está mi suegra. No sé qué rayos está haciendo. Creo que registrando. Al llegar, te diriges a estas máquinas que vas a poner un código de confirmación con tus tickets ya comprados en línea. Y pues bueno, prácticamente así adquirirás tus tickets y a disfrutar la función. ¡Eso es! ¡Bien hecho! Esta es la sala. Si te sientas de ese lado, te vas por la parte de atrás. O si te sientas de este lado, vas por esta parte. Está increíble. La primera vez. Miren, ya estamos caminando. Ahí está mi esposo. Oigan, esta cosa está rara. Está bien larga. ¡Saluda! ¡Adiós! 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 Miren, así está la sala. ¡Ay, casi no se ve! La pantalla. Y aquí están las sillas. Miren, así son las sillas normales. Pero aquí como que son solo un nivel. No están así como en México. Solo son así como no tan altos. Hasta ahí termina la última fila. Pero ya hay más gente. Vámonos. Mira, Michis. Como toda esta cara, aquí trajimos nuestra despensa. Ahí está toda la... Toda la despensa. Porque para que sabes, los aquí los cines, para una chiquita, para nosotros chiquito es chiquito. Para chiquito, palomitas y chiquito bebida están como 150. Entonces es mejor que traes tus cosas. Y más barato. Tres libros, ya tienes todo. Vamos a sentarnos. Aquí nos tocó sentarnos, miren. Ellas en su casa. Muy bien. Sí. Vamos. Ya se anda poniendo cómoda mi suera. Y zapatos afuera. Y anda, anda repartiendo. Me he hecho una mercancía aquí. Esa es la mercancía, mi mercancía. De remoto. Y anda repartiendo la mercancía. Ya sabes. Ya. Mi mercancía y ahorita mi bebida. La verdad es que está un poco incómodo los asientos, para serles honestos. Pero pues bueno, es lo que hay. Y bueno, ha hecho toda la película. Sí. Y bueno, ya se acabó la función. Ya casi 11 de la noche. Miren, ya con el labial, ya la producción ya fuera. Y pues bueno, hicimos la de No Time To Die. La de James Bowes. Y la neta, no entendí mucho. Porque yo nunca he visto las películas. Díganme loquita, pero nunca he visto ninguna. Pero como mi suegro y mi esposo querían verla. Pues bueno, venimos al cine. Ay. Pero bueno, ya estamos en el carro. Ya está todo oscuro. Y les digo rapidísimo. Para ser mi primera vez, la verdad no me gustó mucho. Los asientos estaban súper incómodos. Casi dos horas y media y sentados. Pero bueno. Ahorita que llegamos a la casa, les digo un poquito más. Porque aquí ya está todo oscuro y vamos a manejar en el pueblo. Pero hoy sí llegamos a casita, como les dije. Ya son las 11 de la noche. Ya es hora de dormir. Y pues bueno. Como les dije. La verdad mi experiencia no fue tan... No fue lo que me esperaba, la verdad. Pero bueno. Extraño mucho el cine. A mí me encanta ir al cine. Yo soy muy cinematográfica. Me encanta mucho ir al cine, en verdad. Pero bueno. Mi primera vez y mi experiencia no fue tan buena. Estuve súper incómoda dos horas y medias. Y pues bueno. Eso es todo. A lo mejor. Yo no sé mucho de los cines de aquí. Yo siempre en México iba mucho a Cinépolis. Me encantaba más Cinépolis que Cinemex. La verdad. Pero cada quien sus gustos. Y no. Este no es un video patrocinado ni nada. Pero sí. Yo soy teen Cinépolis. Porque me encantaba la trabadera. Los hot dogs. Los nachos. Las palomitas. Todo. Pero bueno. Aquí es algo muy muy diferente. Que me tengo que ir acostumbrando. Pero creo que hay mejores cines. La verdad es que tenemos que decir. A lo súper barato y así. La verdad es lo que yo creo. Bueno barato. No está barato aquí. Pero bueno mis misis. Nada más por decirles. Esta fue mi experiencia. Le doy un 5 de 10. Pero espero que para mi siguiente vez. Que esté en un cine. Sea mucho mejor. Y pues bueno misis. No olviden suscribirse. A este canal. Y activar la campanita de notificación. Para que ya no se pierdan. Ninguno de mis videos. Y a veces los videos que hago con mi esposo. Porque ahorita he estado muy ausente de aquí. Y pues bueno misis. Nos vemos en otro siguiente video. No olviden sonreír. Amar y respetar. Y agradecer por estar. En este hermoso planeta tierra. Yo soy Michelle Lara. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Chau. 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 wine.